¡Eso! ¡Eso no me apagó! ¿Vieron? Sí viendo un video pero son los Latin Grammys ahí en las... ¡Latico! ¡Ay no sé! ¡Pasta! ¡Money! Como una... ¡Caca! Pero... ¡Mátalo! ¡No puedes ver las chachas! Y si tú eres una chacha y que no sé qué es... ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Como amanecidos! Mi gente hermosa, preciosa Yo aquí amanecí muy bien, gracias a Dios Me siento mucho, mucho mejor que el día de ayer El día de ayer sí me sentía como una caca Pero hoy me siento muy bien Me levanté muy muy bien de mi cuerpo No me siento nada malita Como me estaba sintiendo ayer Gracias a Dios que ya... Ya pasó esa temblorina de mi cuerpo Le estaba fallando el motor un ratito Pero así pasa A veces uno se levanta Pero... Muriéndose Y a otro día... Estamos bien Gracias a Dios Gracias a Dios Que Diosito nos castiga Así de esa forma No nos castiga tan feo Estoy aquí arreglando mi cama Ya vamos a empezar nuestro día Son las seis y media de la mañana Preparando a los niños para que se vean a la escuela Y Emily Ahí está Emily Abatallo mucho con ella Todos los días para que se levante Y Gwen ya está despierto Ya está ahí viendo la tele Y Emily Tengo que estarle gritando como 20 mil veces Párate y párate y párate Y es la primerita que dice No mami, no mami No me quiero dormir ahorita Déjame dormir hasta tales horas Y mañana te lo prometo que de volada me voy a parar Y puro chisme No se para Para nada Para nada se para Y este Por estar viendo la tele Anoche se durmió como a las 10 Entonces ya cuando se duerme a más de las 10 Ya es tarde Y ya no se quiere levantar Y ahí está ahorita Tirada Y ya fui como tres veces a decirle Emily, párate Emily, párate Y no se para Ay, esta niña Ahorita le voy a echar una bomba Puedo ir a mi cama Y este Para dejarla Tendida Porque Ay, déjame la regla Porque luego no me gusta llegar de la calle Y está toda la cama tirada Miren, entonces ahí pongo mis cobijas Porque quiero la cajita Para echar cobijas Como cuando no las necesito estas Pero ahí las pongo Porque no tengo donde ponerlas Pero como quiera ahí las voy a dejar No importa Después compro el cubito ¿Qué te siento papi? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te siento? Ya llegamos a la escuela Ponte tu backpack And then shoulders Good job Llegamos a la escuela de Wayne Es la primera parada que damos Ando bien Bien chacha O sea Bien desarreglada Porque luego dicen Ay, que ofendes a las chachas Y yo dije Si tú eres una chacha Y que no sé qué tanto Ay, gente no se aguanta para nada Me cambian cosas Ando bien desarreglada Bien despeinada Párate Ponte el cinto El cinto Ponte la backpack Ya casi llegamos Stop sign La cola está larga La cola está larga Te portas bien en la escuela, ¿ok? Estás bien con tus amigos Bien con tu profesor Bien con tu profesor Buenas tardes Espérate Espérate, espérate Todavía no, hasta que mami se pare Listo Buenas tardes Buenas tardes Las brujas tengo aquí Tengo el carro lleno de brujas Contándome a mí Las tres brujas Ok Vámonos Pon música Shobi Shobi es la DJ Es la que se encarga de la música Ahí vamos Te amo Te amo Dice yo Me llamo Ya mija Bájate Bájate corazón No Emilia bájate ya Mira que bonito niño Es niño? Tienes su pelo bien bonito Oh no es niña Te estoy diciendo que Ya estamos allí Yo pensé que era un niño Y es una niña Bájate hija Ok, bye ¿Quieres que te llevo hasta la puerta? Mira Ay Emily Ya estamos aquí Bye Bájate Bye, te amo Te amo No comentarios Se quedan todos los muchachos Todos se ven bien muchachitos Ya ahí en la escuela Ya no se ven niños Todos tienen carita de muchachos De muchachos Arregladitos Bien bonitos Ya Y son puros adolescentes Y ahí va Emily La bola También Estoy escuchando músicas Como de banda En verdad que ya no saben Ni que cantar esta gente Cada cosa que escriben En canciones Así como de banda Que Como es la que estaba escuchando Que quiere que me la lleve a la cama Y que me manda una foto encuerada ¿Qué canciones son esas? Ya los artistas Ya no saben ni que cantar La mera verdad Nada más escriben canciones A lo puro menso Algunos Pero Ahorita la canción que estaba escuchando Buenas mensadas Decían la canción Que era canción como de banda No sé quién era el que estaba cantando Pero canción de banda Buenas tonterías Que me la lleve a la cama Y que me manda una foto encuerada ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? Ay Dios mío Ya estas artistas Nada más cantan por cantar Ya no saben ni que cantar La mera verdad Ya me voy Y voy tarde Y tengo que pasar todavía Walmart Oh Ni saben a dónde voy Ahorita les platico Ay no saben a dónde voy Ahorita les digo a dónde voy El chisme Les voy a platicar el chisme A dónde voy Porque nada más estoy hablando Como mensaje Pensando que ya les dije a dónde voy Hoy es el día jueves Hoy le toca a Wayne Tener la fiesta de Thanksgiving Día del pavo Que va a ser para la otra semana Pero ahí lo van a hacer El día de hoy Entonces Este Yo quise ser voluntaria Para ayudar a servir platos De comida a los papás Porque va a ir mucha gente Van y todos los papás De los niños Que van a la escuela Entonces yo me Me ofrecí de voluntaria Para servir los platos Y todavía aparte Tengo que ir a Walmart Súper rápido A comprar unos platos ¿Qué más dije que iba a llevar? Platos Juguitos para los niños Y unos panecitos Unos rolls Para acompañarlo con la comida Que va a haber Creo que va a haber pavo Va a haber postres Sweet potato Y va a haber mucha comida Que los papás van a llevar también Que vi en la mañana Algunos padres caminando Y llevando los platillos Entonces Es lo que yo voy a comprar Y voy súper rápido Porque se me hizo súper tarde Por estarme maquillando Para ir más o menos Bien No es tan Tan Meh Tan fea Entonces para allá voy Voy a la carrera Hace meses tarde Son las 10 y media Tengo que estar a la escuela A las 11 y media Tengo una hora Entonces no voy tan tarde Que digamos Voy para allá ¡Suscríbete al canal! 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 para bajar las cosas y no sé ayudar a servir las mesas o sea a sentar las mesas voy a echar gas ahorita también no traigo gas y una cosa que aprendí viendo un vídeo pero bien feo que le pasó esta mujer es que estaba echando gas y eso lo aprendí muy bien de que no tengo que hacer lo mismo porque si lo hago lo voy a contar es de una mujer echando gas dejó su bolsa aquí al lado del asiento como yo te la tengo y dejó apagó el carro de bolas a despegadas y se bajó al tiempo de ver la puerta lógico que se abren todas las puertas y se bajó a echar gas y como si nada y el carro de al lado eran dos hombres y esos dos hombres uno se bajó agachado y abrió la puerta del lado y se llevó su bolsa de la señora entonces siempre tengo la maña de cada vez echar gas cerrar todas las puertas apagar mi carro y cerrar todas las puertas y se llenó para mí ok entonces la maña que yo ya tengo siempre siempre que voy a echar gas es cerrar todas mis puertas y ahora sí irme de aquel lado y echar gas porque en verdad que si me dejó sorprendida ese ese vídeo de esa pobre señora que estaba echando su casa y le robaron su bolsa echando gas y los un carro de al lado lo grabaron lo tuvieron grabado eran todos los morenitos entonces perdió todo su bolsa lo bueno que lo tuvieron en vídeo a lo mejor quién sabe si agarrarían a los a los que robaron su bolsa pero bueno es es feo y siempre lo hago siempre me acuerdo de ese vídeo cuando voy a echar gas de que tengo que cerrar mis puertas si voy a dejar mi bolsa aquí al ladito si no olvídense no hay que confiar yo soy bien confiada con la gente pero en este mundo en la mera verdad que ya no se puede ni confiar ni del gato ni del perro ni de rita nadie porque nunca sabemos nunca sabemos entonces hay que aprender lecciones de otra gente que vemos como yo de esa señora que vi ya no lo vuelvo a hacer se acabó la fiesta los niños comieron amor había muchísima comida yo comía un poquito no comí bastante me eché poquito de todo pero nada más como para andar rasguñando poquito pero todos los niños comieron bien rico pavo no no alcancé pavo había nada más poquito pavo y no alcancé pavo solamente alcancé como los green beans y mashed potatoes y camote sweet potato y todo eso entonces el pavo no me tocó probarlo pero como quieran y casi me gusta el pavo no sé ok ya acabé entonces ya voy para la casa es la una de la tarde y bueno está jugando ahí en el parquecito tiene un ratito de receso como también también creo que le dan de receso y entonces este está jugando no sé qué más voy a hacer me sobraron tres paquetes de panes de los que había comprado en walmart ay es una cachetada estos y entonces no sé qué voy a hacer con tanto pan yo creo que lo voy a regresar a walmart porque solamente que me lo deje para no sé no creo utilizar tanto pan no comemos tanto pan se me hace que lo voy a regresar a walmart para más de rato tengo que ir por las pantuflas de wayne las pantuflas que le compré a wayne en tamaño 9 10 no le quedaron entonces tengo que ir por las 11 12 dice mister gringo que aunque le queden floquitas que así son esas pantuflas pantuflas que tienen que quedar flojitas y esas las otras nueve días no le entraron para nada entonces voy a tener que ir a regresarme por las 11 12 y dejar las nueve días ok ya me voy no sé qué iba a hacer más había pensado que iba a hacer otras cosas nadie se me olvidó se me olvidó saben de qué se trata mi vida de ser una chofera de manejar todo el día llegué a la casa y otra vez ya me voy voy a recoger a mí en la escuela se quedó porque había un partido de básquetbol en su escuela y todos los salón se quedaron y pues ustedes saben maestros niños bla 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 y ya acabaron y ya voy por ella a la escuela porque me acaba de hablar que ya ya se acabó y me quiero venir rápido 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 regreso porque hoy es el día de los premios juventud cuáles son los premios no me acuerdo premios en las vegas pero no me acuerdo cómo se llama iban a cantar muchísimos artistas muchos artistas latinos y claro por supuesto yo no me lo voy a perder claro que no y la alfombra roja empieza a las 6 y el show empieza a las 7 creo que de 7 a 10 y por eso voy de voladita para emily porque me quiero regresar a ver el chisme de los vestidos de la alfombra roja ya empezaron los premios juventud no acaban de decir que premios que son los latin grammy si estoy haciendo premios juventud son los latin grammy ahí en las vegas y ya está la alfombra roja y es lo que me gusta verlos vestidos de los artistas y todo lo que llevan puesto y todo eso de fashion como un desfile más o menos y ahorita ya va a empezar faltan 20 minutos para que empiece el mero show y estoy haciendo comer también esta noche nos unimos todos a través de la música vamos con chiqui adelante gracias Ravli y estoy aquí con uno de los consentidos de la academia señores ese trapeinado de vieja el copete que le hicieron oh my goodness gracias No es solo una persona de baño, es una persona de toda la vida. A lo increíble, el amor de Omar Cantri. Quiero dedicar este premio a todas esas personas que me dijeron que no, que jamás en mi vida iba a lograr lo que he logrado hasta el día de hoy. Entonces esas personas que me dijeron que era imposible, todas esas personas que me dijeron que nunca lo haría, quiero decir algo, esto es para ti. ¡Suscríbete al canal!